2. En nuestra concepción de la nueva época. El título es de Kievski. Él habla constantemente de una nueva época. Por desgracia, también aquí sus argumentos son erróneos. Las resoluciones de nuestro partido hablan de la guerra actual como engendrada por las condiciones generales de la época imperialista. Damos una correcta definición marxista de las relaciones entre la época y la guerra actual. El marxismo requiere una evaluación concreta de cada guerra. Para comprender por qué una guerra imperialista, es decir, una guerra profundamente reaccionaria y antidemocrática por sus inferencias políticas, pudo estallar e inevitablemente estalló entre las grandes potencias, muchas de las cuales encabezaban la lucha por la democracia en 1789 a 1871. Para comprender e. Stoll, debemos entender las condiciones generales de la época imperialista, es decir, la transformación del capitalismo en imperialismo en los países avanzados. p. Kievski tergiversó notablemente la relación entre la época y la guerra actual. De sus razonamientos se desprende que considerar el asunto concretamente significa analizar la época. Ahí está su error, precisamente. La época de los años 1789 a 1871 tuvo un significado particular para Europa. Esto es indiscutible. No es posible comprender ni una sola guerra de liberación nacional y tales guerras fueron particularmente típicas de ese período, a menos que se comprenda las condiciones generales de ese período. ¿Quiere decir que todas las guerras de aquella época fueron guerras de liberación nacional? Claro que no. Afirmarlo es reducir todo al absurdo y aplicar un ridículo estereotipo en lugar de un análisis concreto de cada guerra. En los años 1789 a 1871 hubo también guerras coloniales y guerras entre imperios reaccionarios que oprimían a muchas naciones. El capitalismo avanzado europeo y norteamericano ha entrado en una nueva época del imperialismo. Se desprende de ello que en la actualidad sólo son posibles las guerras imperialistas. Sostener tal cosa sería absurdo. Revelaría incapacidad para distinguir un fenómeno concreto dado del total de fenómenos posibles y diversos en una época dada. Una época se llama así precisamente porque abarca el total de fenómenos diversos y guerras, típicas y no típicas, grandes y pequeñas, algunas propias de países avanzados, otras de países atrasados. Dejar a un lado estos problemas concretos recurriendo a frases generales sobre la época como ACP. Kievski es abusar del verdadero concepto época. Y para demostrarlo citaremos un ejemplo entre muchos. Pero antes debemos señalar que uno de los grupos izquierdistas, a saber, el grupo alemán, internacional, en el 5 de sus tesis publicadas en el número 3 del boletín de la Comisión Ejecutiva de Berna del 29 de febrero de 1916 adelantó esta proposición a todas luces errónea. Las guerras nacionales no son ya posibles en la época de este imperialismo desenfrenado. Analizamos esta en Svornik Social de Mokainta. Por el momento bastará señalar simplemente que, si bien todos aquellos que han seguido el movimiento internacionalista conocen desde hace tiempo esta tesis teórica, nos opusimos ya a ella en la reunión ampliada de la Comisión Ejecutiva de Berna en la primavera de 1916, ni un solo grupo la repitió o aceptó. Y en el artículo de P. Kievski, escrito en agosto de 1916, no. Hay una sola palabra en ese sentido u otra proposición similar. Esto hay que señalarlo y por la siguiente razón. Si se hubiese formulado una proposición tal o parecida, entonces podríamos hablar de divergencias teóricas. Pero, puesto que tal proposición no fue formulada, estamos obligados a decir. No se trata de una interpretación distinta del concepto, época, ni de una divergencia teórica, sino tan solo una frase lanzada al descuido, tan solo un abuso de la palabra, época. He aquí un ejemplo. P. Kievski comienza su artículo preguntando. ¿No es igual esto, la autodeterminación al derecho de recibir gratuitamente 10.000 desiatinas de tierra en Marte? Esta pregunta solo puede contestarse en forma bien concreta, teniendo en cuenta el carácter de la época actual. El derecho de las naciones a la autodeterminación es una cosa en la época de la formación de los estados nacionales como la mejor forma de desarrollar las fuerzas productivas en su nivel de entonces, pero es completamente otra cosa ahora que esta forma el estado nacional traba el desarrollo de las F. Fuerzas productivas. Una distancia enorme separa la época de la instauración del capitalismo y del estado nacional, de la época de la bancarrota del estado nacional y de la víspera de la bancarrota del mismo capitalismo. Discutir las cosas en general, fuera del tiempo y del espacio no beneficia a un marxista. Ahí tienen ustedes un ejemplo de caricaturización del concepto época imperialista. Y porque este es un concepto nuevo e importante, hay que luchar precisamente contra su caricatura. ¿A qué nos referimos cuando decimos que los estados nacionales se convirtieron en trabas, etcétera? Nos referimos a los países capitalistas avanzados, sobre todo a Alemania, Francia e Inglaterra, cuya participación en esta guerra ha sido el factor principal que la ha convertido en una guerra imperialista. En esos países que hasta ahora estuvieron a la vanguardia de la humanidad, especialmente, en 1789 a 1871, ha terminado el proceso de formación de estados nacionales. En esos países el movimiento nacional es algo que pertenece a un pasado irrevocable y tratar de resucitarlo sería una absurda utopía reaccionaria. El movimiento nacional de los franceses, ingleses y alemanes ha concluido hace tiempo. En esos países el próximo paso histórico es diferente. Las naciones liberadas se han ido convirtiendo en naciones opresoras, en naciones de saqueo imperialista, naciones que se encuentran en la víspera de la bancarrota del capitalismo. Y las otras naciones. P. Kievsky repite, como una regla aprendida de memoria, que los maraxistas deberían enfocar las cosas concretamente, pero él no aplica esa regla. En cambio, en nuestras tesis hemos dado deliberadamente un ejemplo de enfoque concreto. P. Kievsky no ha querido señalarnos nuestro error, si es que ha encontrado uno. Nuestras tesis 6 señalan que, tratándose de la autodeterminación, para ser concreto, se debe distinguir no menos de tres tipos de diferentes países. Era evidentemente imposible discutir, en tesis generales, cada país por separado. Primer tipo. Los países avanzados de Europa Occidental y Norteamérica, donde el movimiento nacional es cosa del pasado. Segundo tipo. Europa Oriental, donde es cosa del presente. Tercer tipo. Las semicolonias y las colonias, donde es, en gran medida, cosa del futuro. ¿Es esto correcto o no? A esto debió apuntar la crítica de P. Kievsky, pero él no advierte la esencia de los problemas teóricos. No ve que a menos que refute la proposición arriba mencionada contenida en el 6 de nuestras tesis, y no puede ser refutada, porque es correcta. Sus disquisiciones sobre la época se parecen a un hombre que blande su espada, pero no asesta ni un golpe. En contraposición a la opinión de V. Y Lin escribe al final de su artículo, nosotros pensamos que para la mayoría de los países occidentales, el problema nacional no está resuelto. Así que el movimiento nacional de los franceses, españoles, ingleses, holandeses, alemanes e italianos no se llevó a cabo en los siglos XVII, XVIII, XIX o aún antes. Al principio del artículo, se ha tergiversado el concepto de época del imperialismo para hacer aparecer el movimiento nacional como realizado en general y no sólo en los países avanzados occidentales. Al final del mismo artículo, se declara que, el problema nacional no está resuelto precisamente en los países occidentales. No es esto un embrollo. En los países occidentales el movimiento nacional es algo del pasado lejano. En Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, etcétera. La patria es letra muerta, ya cumplió su función histórica, es decir, que allí el movimiento nacional no puede redituar nada progresista, nada que eleve hacia una nueva vida económica y política a nuevas masas. El próximo paso histórico no es, en dichos países, el paso del feudalismo o del salvajismo patriarcal al progreso nacional, a una patria civilizada y políticamente libre, sino el paso de una patria que ya vivió su tiempo, que ha pasado la etapa de la madurez capitalista, hacia el socialismo. En Europa oriental la situación es diferente. Sólo quien viva soñando con Marte puede negar que para los ucranios y bielorrusos, por ejemplo, el movimiento nacional no se ha llevado a cabo todavía, que el despertar de las masas para lograr el uso pleno de su lengua materna y de su literatura y esta es condición indispensable e inseparable para E. L. Pleno desarrollo del capitalismo, para la penetración plena del intercambio hasta la última familia campesina todavía está en vías de realización. La patria no es aún allí, históricamente, letra muerta. Aquí, a defensa de la patria, todavía puede ser la defensa de la democracia, del idioma nacional, de la libertad política contra las naciones opresoras, contra el medioevo, en tanto que los ingleses, franceses, alemanes e italianos mienten cuando hablan de la defensa de su patria en la guerra actual, p. Porque en realidad, lo que defienden no es su lengua materna, ni su derecho al desarrollo nacional, sino sus derechos de esclavistas, sus colonias, las esferas de influencia, de su capital financiero, etc. En las colonias y semicolonias el movimiento nacional es históricamente más joven aún que en Europa Oriental. ¿A qué se refieren las palabras países avanzados y época imperialista? ¿En qué consiste la situación especial de Rusia título del E en el dos capítulo del artículo de P. Kievski y no sólo de Rusia? ¿Dónde es una frase falsa el movimiento de la liberación nacional y dónde una realidad viva y progresista? Kievski demuestra no entender ninguno de estos puntos.